Mi nombre es Reynaldo Ibarra Chan, llevo 32 años surfeando. ¿Qué se puede hacer en el norte? Trotar de la playa, que tiene una playa muy grande. Volebol, andar en bicicleta y surf. Es como el deporte principal que mueve a toda Arica, el turismo de Arica. El campeonato mundial, estará la mejor hora del mundo. Los ríos del norte, son pesados. Son muy poderosos. Son hermosos. Las personas son geniales. Los surfers hablan con uno de los demás. Te dicen cuando surf, cuando no. Los ojos se desplazan. Es realmente, realmente bonito. Los paisajes aquí en Chile, y en el norte de Chile, son muy diferentes de la Europa y de la Francia. Porque hay muchos espacios. Los lugares son muy grande, muy vastos. Y casi no hay nadie. Entonces, te encuentras la naturaleza. Te encuentras con el vento, con las piernas, con la mar. Y te sensas las olas y las colores. Es muy bonito y difícil de encontrarlo en Francia. Para mí, el mar, lo que siento con el mar es placer. Es mi espacio donde puedo pensar, resolver problemas. Cuando no estoy en el mar, me siento mal. Hoy es mi primera vez en Chile, y no será mi primera vez.